Hoy, miércoles 30 de mayo, el Evangelio según San Marcos nos muestra a Jesucristo dando lecciones de humildad a los apóstoles. Para Santiago y Juan, es importante esta petición, sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Este mismo Evangelio según San Mateo muestra a la madre de estos dos apóstoles pidiendo y haciendo esta solicitud al Maestro. Imagino la cara de asombro y el enojo de los otros. ¿Cómo se atreven estos apóstoles a pedir el primer lugar frente a los demás? El lugar más importante, a la derecha y a la izquierda, nada más y nada menos. Pero Jesús les da una lección no solamente a Santiago y a Juan, sino a todos los apóstoles. Y los lleva al clímax del amor, al clímax de la humildad. Quien quiera ser el primero, que sea el último, que sea el servidor de todos y el esclavo de todos. Imagínense ustedes lo que significó el decirles que para ser primero se tiene que ser esclavo. La condición de esclavo era la peor de aquellos tiempos. Aquella en donde la persona era una cosa. Era por todos maltratada y considerada lo peor. Tenida por nada. Peor que una cosa, con menos valor. Pues en este sentido Jesús nos pide que seamos servidores de los demás. Esa es la verdadera caridad que nos hace distintos frente a las demás religiones y frente a los demás puntos de vista que buscan la fama, el poder, el reconocimiento y que todos los que nos rodean nos consideren la mejor persona o la persona de mayor capacidad o la más inteligente o la más guapa o la más hermosa. En fin, estas categorías que son del mundo y que no pertenecen a Jesús. Así que te invito en esta semana a considerar estas palabras de Jesús para ser el primero en el reino de los cielos, a ser servidor y esclavo de todos. Gracias. 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 Gracias.